Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a este Sumatutino Sumundo de Multimedios Sumundo. Hoy estamos a viernes 26 de enero del 2024. Hoy es una fecha importantísima para todos los dominicanos porque celebramos el 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, uno de los padres de la patria, uno de esos prohombres que trabajó con mucho tesón, con mucha dedicación, con mucho amor a la patria para liberar a la República Dominicana del yugo haitiano. Y celebramos hoy su natalicio con mucha emoción, con mucho sentido dominicanista. Estoy aquí acompañado de el tremendazo Marino Alcántara. Buenos días. Gracias José Tomás, buenos días. Buenos días, bienvenidos sean todos y todas una vez más a esta edición de Matutino Sumundo que se produce por Multimedios Sumundo desde la República Dominicana para el Mundo, que somos televisión global, una televisión comprometida, educativa. Y no olviden seguirnos y recomendarnos en los siguientes canales, en el 101 y 1101 HD de Claro al canal 81 de Altiz, canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, 46 de Winchalecon, canal 647 del Firetivet Stick. Y estamos señores ya rondando por encima de los 90 sistemas de cable en las provincias del país y para todo el continente americano en el satélite UTEL y entonces el satélite INTELSAT para el mundo, para los cinco continentes. Nos estamos viendo a nivel global. Y no dejen de seguirnos señores que estamos en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com Aquí ahora, desde la República Dominicana para el Mundo, ustedes que son los mejores, empiezan el día con el mejor. Matutino Sumundo de Multimedios Sumundo. Conectamos ahora con nuestro sistema internacional de cámaras web y podemos compartir, gracias a la magia de la tecnología, con todos ustedes, que es Caron Beach en Phuket, en el sur de Tailandia. En tiempo real, señores, estas imágenes. La cámara está instalada en el Hotel Marina Phuket Resort, en el restaurant On The Rock. Hay que aclarar que tenemos 12 horas de diferencia con Tailandia, o sea que allá son las 7 y 4 de la noche, ¿verdad? Así es. Y todavía la gente está en las playas, parece que está haciendo un poco de calor. Por eso es Caron Beach en Phuket, en Tailandia. Ahí tengo yo grandes amigos en esa ciudad de Phuket. Qué preciosidad. Cuántos criterios por la conservación ambiental. Y Caron Beach es una de las mejores playas de Phuket por la calidad de la arena, de coral y la pureza de sus aguas. Ese país tiene una preocupación ambiental grandísima. Y gracias a las tecnologías, señores de las cámaras en vivo web, podemos compartir esas imágenes hermosas. A veces me hablan de Tailandia, amigos. Y entonces cuando yo me estoy acostando me dicen buenos días. Sí, por eso, porque lo que hablaba es que teníamos 12 horas de diferencia, igual que las que tenemos con Asia en sentido general, con Taiwán, con Taipei, con Japón. Bueno, nuestra compañera Lorena Erasme diría que le gustaría estar ahí, en esa playa a esta hora. Ella no está con nosotros en este momento. Se reintegrará en breves instantes aquí, la reina de este espacio. Ahora nosotros tenemos que hacer un repaso por los principales diarios nacionales para ver cuáles son los principales titulares que traen hoy, comenzando por el nuestro, el periódico digital Su Mundo, de Multimedios Su Mundo. Ahí dice, Abinader inaugura el embalse de la presa de Monte Grande. Ya era tiempo, señores, que inaugurásemos por lo menos la primera fase de esta gran obra que construye el gobierno de la República Dominicana. Porque aún no está terminada y le han estado criticando que inauguró algo que no está terminado, pero así es. Miche será un destino turístico exclusivo. Inaugurarán hoteles este año. Haití insiste en el envío de una misión multinacional. Dicen que viven un infierno. Así es, y por otro lado, Codevi suspende todas sus labores por la huelga en Juan Amén de Dajabón. Ahí en la frontera. Hay problemas ahí, José Ramón. Tú tienes ahí el periódico El Caribe. Vamos a ver. Dinos qué nos plantea el periódico El Caribe para hoy. El periódico El Caribe del día de hoy. Vamos a ver con un gran titular, señores. Si es que se agudiza la crisis política o social de Haití. Dicen, en Haití se está viviendo, señores, un infierno. Por otro lado, Duarte dio categoría. Poder a los municipios. El gran primer municipalista fue Juan Pablo Duarte. Ahí hay en la historia cómo él hizo rendimientos de cuenta, etc. El uso de USB en el proceso electoral divide los partidos, señores. Ahí hay un famoso análisis de un hacker que se hizo para ver qué tan seguro es el sistema. Y hay problema ahí. Por otro lado, repite que Abinader Montegrande es la mayor obra hidráulica del Caribe. Dice Abinader, vamos a ver cuándo la van a terminar y quién la terminará. Porque la obra parece que con esta política clientelista y de aprovechar el momento. Dos vuelos semanales entre Santiago y Madrid. Es una gran noticia que Santiago tenga dos vuelos semanales desde Madrid. Perfecto. Estas y otras más, señores, en el periódico El Caribe. Vamos ahora a ver qué nos trae el periódico Listín Diario en su portada para el día de hoy. El titular principal encabezando la portada. Presidente Abinader inaugura el embalse de Montegrande. Fíjate que todos los periódicos dicen inaugura el embalse de Montegrande, no la presa de Montegrande. Porque es una parte de esta mega obra. Collado, el ministro de Turismo, premiado por familias españolas de Inver Hotel. Los países demandan desplegar sin demora tropas en Haití. O sea, se está refiriendo a la reunión que tuvo ayer el Consejo de Seguridad de la ONU, donde expusieron el canciller de la República Dominicana y también el canciller de Haití, urgiendo el envío de una fuerza de pacificación inmediata a Haití, tal como ya fue aprobada en una resolución anterior, hacia una gestión de residuos sostenibles. Ese es uno de los titulares que trae hoy también Haití, cautiverio de promesas incumplidas. Obviamente Haití sigue siendo un país, un estado fallido. Y esperamos que haya una solución a esta situación difícil que vive, porque la situación de inestabilidad, de violencia cruenta, la crueldad, la forma desalmada como las más de 400 bandas que controlan Haití matan, asesinan. Es sorprendente. Deja a uno atónito. Esto es lo que trae el periódico Listín Diario en esta fecha, viernes 26 de enero, día en que conmemoramos el 211 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, el más grande hombre de la República Dominicana. Ejemplo de honorabilidad, de amor a la patria, de tesón, de firmeza y la defensa del art nativo. Así es. Y con esto, amigas y amigos, una vez vistos estos principales titulares del día, con ustedes que son los mejores, les invitamos a que se mantengan con nosotros en este matutino Sumundo, una producción de la parrilla programática que Multimedios Sumundo prepara cada día para ustedes. ¿Por qué usted está contento hoy? Sí. Mucho más contento porque todo su equipo, Lisei, ha logrado empatar la serie final con las estrellas. Se va a oír eso ya. Las estrellas ganaron los dos primeros compromisos. Exhibiendo su gorra de Lisei. La productora de la encarnación está aquí, Oronda, exhibiendo su gorra de Lisei. Con esa L. Cuídense que no vengan las estrellas orientales y le ganen dos juegos corridos, porque todo puede verse en el terreno del juego. Dicen los expertos que un juego nunca ha terminado hasta que cantan el Aue 17. El Aue 17. Entonces, hasta que haya, vamos a ver qué hacen las estrellas orientales en el día de hoy, que tienen también juego. Las estrellas son famosas por llegar hasta el final, ¿eh? Claro que esos tigres de Lisei son tigres. Pero el Lisei también, porque el Lisei es un equipo ganador. El Lisei es un equipo que sabe venir de abajo, es un equipo que sabe recomponerse, y es un equipo que sabe reponerse de situaciones difíciles. Eso hay que reconocerlo. Yo que soy aguilucho, que hace tiempo que ya mi carnaval pasó en esta temporada invernal, porque no soy de los que cuando pierde su equipo, entonces le pasa su apoyo a otros. Yo no apasiona... ¡Ay, qué extraño! Yo te felicito, ¿eh? No, absolutamente. Yo soy irremediablemente aguilucho. Tengo más de 58 años siendo aguilucho, porque soy aguilucho desde que caí en el vientre de mi mamá. Y cuando perdieron las águilas, acabó el partido. Acabó el juego. El padre Toño, que es un gran amigo, fue uno de mis maestros, siempre estábamos con esta discusión porque él es aguilucho, y siempre, aunque esté perdido, tiene honor de defender su partido. Le gané un libro, siendo yo un muchachón, el libro de la muerte del dictador, de Bernard Dieredich. Lo apostamos y siempre recuerdo que me escribió, me ha ganado este libro, te felicito. Espero que lo lea, pero a pesar de eso, soy un fervoroso aguilucho. Saludo al padre Toño, mi amigo de siempre. Y con esto, señores, regresamos en breve. Quédense con nosotros. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Ustedes que son los mejores. Empiezan, continúan el día con el mejor matutino, su mundo de Multimedios, su mundo. Hoy es tiempo de darle la bienvenida, José Tomás, a la reina de Multimedios, su mundo de este matutino, Lorena Gassme. Lorena Gassme. ¡Lorena Gassme, Lorena! ¡Buenos días! Se le fue el aguajo en la celebración a ella. Y estaba celebrando porque Lisey empató la serie a dos. ¡More! ¡Ganamos, no Lisey! Eso fue ella. Y ya hoy es el último día. Pero se me fue el aguajo. Vino con su gorra, vino con todas sus cosas aquí a Taviada. Nuestra productora. ¡Buenos días a ese público que esté en sintonía con nosotros en este matutino, su mundo, ya en este viernes, fin de semana, ya en fin de semana. Ya tú sabes que la gente lo va a dar todo, pero nosotros no, porque vamos a estar aquí de antemano con todos ustedes. Así es que gracias por su sintonía. Y pues hay muchos temas que tratar, Marino y José Tomás. A mí me gusta el silencio de los aguiluchos. ¡Ay! ¿Saben cómo perder ellas? No, no, no. Se quedan callados un tiempo. La doctora Crisóstomo es una gran aguilucha santiaguera. Hace tiempo que no habla de béisbol, pero cuando las águilas están dominando, eso es tílila, tílila, tílila. Doctora, saludo. Pero bueno, pero ¿qué tú quieras que digan los aguiluchos en esta etapa del torneo? Porque los aguiluchos no están jugando. Entonces, hace tiempo que perdieron. Están en duelo, están en duelo. Además, obviamente, porque las águilas ibaeñas como equipo tuvo una actuación mediocre en este torneo invernal. Y eso hay que reconocerlo. Yo soy de los fanáticos más extraños. O sea, ¿cómo podían las águilas ganar? Haciendo un desempeño tan mediocre, tan pésimo, tan pobre. Entonces, la gloria tiene que ser de aquel que ha hecho acciones extraordinarias. Pero ustedes los aguiluchos lo que son es antiliceístas. No, ustedes no. Yo soy José Tomás el aguilucho. Tú eres la excepción. Yo soy aguilucho toda la vida. Yo no apuesto a ningún equipo. Ni de que vaya al escogido. Entre el liceo y las estrellas, yo entiendo que por lógica tiene que ganar el que tenga el mejor desempeño. El liceo. La gloria siempre debe ser para el ganador. Mira, yo te digo porque el aguilucho es tan radical que cuentan que un aguilucho santiaguero, el día que iba a morirse, le dijo a sus hijos, mis hijos, lo llamó todo en su entorno, le dijo, mis hijos, voy a morir y quiero que me entierren con un uniforme del liceo. Y los hijos se asombran. Anda como Diana hoy. Papá, usted quiere que le pongan un uniforme del liceo el día de su muerte. Y porque él dijo, para que digan que no murió un aguilucho, sino un liceísta. Bueno, señores, tenemos que tocar temas importantes. Obviamente, el de la pelota también lo es. Y sobre todo, después de que esta semana fue exaltado al pabellón de la fama de Cooperstein, Adrián Beltré, es algo que debemos celebrar no solamente durante toda una semana, sino durante todo un año. Y toda la vida tenemos que celebrar esta proeza que logró Adrián Beltré al alcanzar el 95.1% de la votación de todos los cronistas de las ligas mayores de los Estados Unidos. Es una votación elevadísima y es el reconocimiento a un hombre que logró cifras cimeras en su desempeño en todas las posiciones que jugó y para todos los equipos que jugó en 21 temporadas en las ligas mayores. Pero además, hay que destacar el nivel de humildad de este hombre, que además de ser un extraordinario deportista, un extraordinario beisbolista, es un hombre que destaca por su condición humana, por los valores que modela como hombre, como ciudadano, como en el ámbito familiar. Es un hombre que nunca estuvo vinculado a escándalos ni a situaciones difíciles en su trayectoria por las grandes ligas y del que debemos sentirnos orgullosos. Es el quinto dominicano exaltado al pabellón de la fama. Hay que decir que tenemos a Juan Marichal, que fue el primero en 1983. Tenemos a Vladimir Guerrero. Tenemos a Pedro Martínez, que fue el segundo. Y tenemos a David Ortiz, que fue el exaltado antes que Adrián Beltré. Entonces, tenemos una deuda eterna de gratitud en Adrián Beltré, que es un gran embajador, un hombre con muchos méritos, con mucha honorabilidad. ¿Tuviste el video? Ha llevado su trayectoria. ¿Cuándo lo llamaron? No quería coger la llamada. Y además, él no lo creía. Es un hombre demasiado humilde. No, la familia, cógelo, cógelo. Eso fue una cosa terrible. Otro detalle importante también es lo que tú puedes leer en las imágenes cuando proyectaron el video, cómo estaba vestida su esposa, cómo estaban vestidos sus hijos. Gente humilde. Se ve que hay inculcación de valores, de decencia, de honorabilidad. Son personas muy bien formadas. Entonces, en las grandes ligas, reconoce mucho eso y le dan mucha importancia. No solamente toman en consideración la trayectoria chistosa y la producción en materia beisbolística, sino que también toman en cuenta la trayectoria de honorabilidad, la probidad de ese pelotero para exaltarlo al pabellón de la fama. Y nuestro Adrián Beltré destacó también por eso, descoyó por eso. Y eso hay que resaltarlo. Ojalá el gobierno dominicano prepare un gran acto para que en la República Dominicana le rendamos tributo a los cinco dominicanos que forman parte de ese exclusivo grupo selecto de peloteros exaltados al pabellón de la fama. Toda la gloria para ellos. Hay 19 latinos en sentido general exaltados al pabellón de la fama. Nosotros tenemos cinco empatados con Puerto Rico como los países con mayores miembros del pabellón de la fama. Señores, pero tenemos que ir a donde nuestros vecinos. Tenemos que hablar de la difícil situación que está viviendo Haití, que se agrava cada día, una situación que se pone cada vez más complicada, un panorama que se torna más desolador, más incierto para los ciudadanos que habitan el pueblo más pobre de América. Y la preocupación es creciente de este lado de la frontera entre los dominicanos que le damos seguimiento a la crisis de gobernabilidad, a la crisis humanitaria, a la crisis en todos los ámbitos que vive Haití, porque no parecería haber una solución o por lo menos un atenuante a mediano plazo y a corto plazo a esta difícil situación que vive Haití, que se ha agravado, como todos ustedes saben, después del matricidio, del asesinato al presidente jovenel Moïse, el día 7 de julio del 2021, desde ahí, comenzó un proceso progresivo de deterioro de la seguridad de la seguridad ciudadana en Haití, ha habido un deterioro en materia de respeto a los derechos humanos, ha habido el Haití, ha sido controlado, está siendo controlado por más de 400 bandas criminales paramilitares que han sembrado el terror y el pánico en ese país, que asesinan, que secuestran, que matan, solo en el 2023 habían asesinado a más de 4,700 personas, eso es un incremento extraordinario en el número de asesinatos y de persecuciones y de secuestros a razón de un 40.9% por cada 100.000 habitantes, que es una de las más elevadas tasas de homicidios, que país alguno pueda registrar, ha habido un deterioro extraordinario de la institucionalidad en Haití, las instituciones no funcionan, no funciona la justicia, no funciona la salud pública hace muchísimos tiempos, no se puede hablar de los servicios básicos fundamentales, son un asunto inexistente en Haití y hay un pueblo cada vez más desesperado, un pueblo cada vez más abandonado, más desventurado, hay una crisis política económica y social sin precedentes que se ha traducido en una crisis humanitaria, la gente no encuentra qué comer, el hambre agrava cada día más y precisamente ante ese panorama ayer fue celebrada una sesión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en la que participaron los cancilleres de la República Dominicana Roberto Álvarez y también el de Haití Jean-Victor Janus, ellos, ese, ese, el canciller de Haití expresó en esa sesión de la Organización de las Naciones Unidas fue como un grito desesperado, dijo que Haití no puede esperar más la misión que fue aprobada en octubre pasado, hay que recordar que en octubre pasado fue aprobada una resolución por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dispuso el envío de una fuerza multinacional a Haití liderada por Kenia que se ofreció para liderar esa misión que tiene como objetivo básico ayudar a la policía haitiana para pacificar a Haití pero esa misión de pacificación ha tardado muchísimo en llegar no hay visos ahora parece ser que ninguna potencia que las grandes potencias no están claramente decididas a eso y el canciller haitiano dijo el pueblo haitiano no puede más espero que esta vez sea la última comparecencia antes de la llegada de la fuerza multinacional un compromiso de más de dos años de la comunidad internacional es algo que reconocemos y apoyamos pero la búsqueda para alcanzar la paz ha tardado expresógenos entonces ahí también hubo la participación del canciller dominicano robert roberto álvarez que se unió al pedido de de el canciller haitiano ya lo ha hecho en todos los escenarios en los que ha participado el canciller de la república dominicana lo ha pedido lo ha pedido insistentemente el presidente dominicano Luis Abinader en todos los cónclaves internacionales que ha pedido ha planteado la dificultad de la crisis haitiana de que no puede haber una solución a la crisis haitiana del lado dominicano y ha pedido la mancomunidad de esfuerzos de la comunidad internacional para tratar de pacificar a Haití para crear las condiciones para la celebración de elecciones de elecciones mínimamente democráticas que mínimamente respeten la voluntad popular y entonces a través de unas elecciones tratar de enderezar ese país tratar de buscar el curso de la institucionalidad pero eso no parece estar en el camino ahora explicaron ambos cancilleres que las pandillas ante el anuncio de la llegada de la misión se han desplegado hacia otros territorios para tener mayor control por lo que reiteró el llamado de un despliegue sin demora de la misión que sea eficaz y rápido el clima de inseguridad que vive Haití se agrava cada día hay manifestaciones permanentes en Juana Méndez que es la comunidad más cercana a la frontera entre la República Dominicana por la parte de Dacabón y uno tiene mucho más temor cada día de lo que pueda pasar en Haití si no hay una intervención rápida si no hay una ayuda de la comunidad internacional porque el liderazgo político empresarial y las organizaciones sociales de Haití han sido incapaces de ponerse de acuerdo para buscar una salida a la situación de grave inseguridad a la situación de deterioro de la institucionalidad que vive ese país que ya parece que no aguanta más entonces este grito desesperado del canciller haitiano y del canciller de la República Dominicana vamos a esperar que esta vez sea escuchado por la comunidad internacional y que tengan un poquito de sensibilidad por Haití que entiendan que Haití no puede esperar más y que Haití se ha convertido en una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar y que obviamente cualquier estallido cualquier agravamiento cualquier desbordamiento de la situación de inseguridad en Haití puede afectar sensiblemente a la República Dominicana y puede también tener repercusiones en el Caribe y a escala regional y eso es lo que queremos evitar una conflagración en Haití que pueda desestabilizar otra parte de la región del Caribe y también pueda crear repercusiones en el orden regional esperamos que esa misión de paz pueda llegar a Haití tan pronto como sea posible y que las grandes potencias entiendan que se necesita su apoyo y su esfuerzo solidario para tratar de reencauzar Haití rescatar Haití del infierno en el que lo han sumido las más de 400 bandas criminales que lo controlan José Tomás y una cosa incluso más grave aún y es que el próximo día 7 de febrero es una fecha emblemática en Haití no ha habido un cambio de gobierno no ha habido elecciones y eso puede agravar la crisis pero nos envían ahora mismo de último momento una información en un X que acaba de escribir el ex embajador y ex cónsul de Haití nuestro amigo Edwin Pagaisón dice que un día después el consejo de seguridad ONU pedía su urgente despliegue la corte suprema de Kenia rechazó este viernes por inconstitucional el envío en Haití de tropas policiales según la queja presentada por Kuruk Aukot líder opositor del gobierno del presidente William o sea que hay problemas y cuando tú hablabas de una fecha emblemática importante porque el 7 de febrero debía tomar posesión el presidente el nuevo presidente que debería haber sido escogido en elecciones tal como lo establece la constitución de Haití y las normativas pero eso obviamente es una posibilidad remota en una situación de agitación de permanente agitación de violencia de estremecimiento que vive Haití el pueblo comienza a desesperarse el grupo que lidera Guy Philippe el ex comisario de Haití ex senador y ex convicto porque cumplió prisión en los Estados Unidos por lavado de activos y por narcotráfico sin embargo él se ha convertido como una especie de mesías y de salvador porque gana cada vez más adeptos y es que en este momento de agitación y en esta situación de dificultad que vive Haití él ha estado reclamando la renuncia del primer ministro Ariel Enrique que ya es un primer ministro digamos si se quiere ilegítimo o sea todo es ilegítimo en Haití todo es ilegítimo lo único que es legítimo en Haití es la esperanza que es lo último que se pierde entonces parecería ser que con esta decisión de la Corte Suprema de Kenia se aleja aún más la posibilidad de enviar una fuerza de paz porque Kenia había prometido liderar esa fuerza de paz ahora sí que se pone la situación mucho más difícil nadie sabe a dónde puede conducir esta situación de Haití así es así es señores miren qué les parece compañeros si vamos a una breve pausa comercial cuando retornemos pues hay otros temas que me gustaría tratar y tú también Marino para seguir con algunas informaciones vamos a la pausa así es gracias por seguir con nosotros en este matutino su mundo José Tomás y Marino lo prometido es deuda y antes de pasar con nuestro invitado señores realmente lo que es la ley del DNI pues ha traído pues toda una polémica en el país sobre todo en algunos artículos que no se entiende uno se pregunta para qué nosotros tenemos algunos legisladores dentro del Congreso que dejan pasar las cosas siempre victimizándose y yo no estoy lamentablemente de acuerdo con lo que pasó allí porque siempre se están victimizando José Tomás y Marino a las enmiendas que a veces ellos dejan pasar y luego cuando van viene el juidero que la población reacciona y la sociedad civil la opinión pública entre otros sectores pues ya tienen la mano en la cabeza y vienen a tirarle todo al gobierno ojalá que podamos también tener legisladores más adelante que puedan velar por los intereses y fiscalizar también lo que corresponde al país y que no aprueben nada así a la ligera pero vamos a ver qué va a pasar en los próximos días el presidente Luis Benader llamó a los diversos sectores a tratar este tema porque hay algunos puntos que no están muy claros se le habla incluso que podría ser una ley hasta mordaza como la de la senadora de Bauruco ¿verdad? que también Melania quería por allí tirarnos una ley por todos los periodistas para ellos cubrirse pero más sin embargo gracias a Dios no pasó bueno lo cierto es que la Cámara de Diputados actuó con un elevadísimo nivel de irresponsabilidad todos y lo dijo ayer el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco porque la oposición ha querido lavarse las manos como pilatos y él ha dicho que si hubo un error fue un error de todos porque esa ley fue aprobada con el voto de los de todos los partidos del partido oficialista del partido revolucionario moderno y también de los partidos de oposición porque esa comisión de fuerzas armadas está integrada por representantes de todos los partidos y además en el pleno solamente una persona votó en contra y hubo varias abstenciones que la abstención también es una irresponsabilidad y para hablar de ese tema tenemos hoy a un experto en derecho constitucional en nuestro programa como invitado el abogado Omar Diloné a quien damos la bienvenida en esta mañana buenos días buenos días al elenco de este programa y a la audiencia que le sigue estamos aquí a la orden para dialogar sobre el tema que está en la palestra y que afecta a la ciudadanía y sus derechos fundamentales a la luz de lo que usted ha conocido todo este debate todo este marmán que ha generado la promulgación de la ley 1.24 que hay que decir que es una ley vigente porque ya agotó el trámite constitucional fue aprobada por ambas cámaras la cámara de diputados y el senado de la república y fue promulgada por el poder ejecutivo o sea que hoy tenemos en vigencia la ley 1.24 que crea la dirección nacional de inteligencia pero hay cuestionamientos de amplios sectores nacionales de abogados especialistas en derecho constitucional que dicen que varios de sus artículos son inconstitucionales porque coliden con la constitución sobre todo en lo referente a que lesionan derechos fundamentales explíquenos usted cómo podemos entender toda esta contradicción bueno he explicado en diversos foros en los que he participado que la ley tiene un carácter adjetivo lo que la constitución no desarrolla de manera amplia sino de manera general la ley lo tiene que desarrollar de manera amplia por eso su característica de adjetiva la ley tiene que ser clara no puede tener ambigüedades ¿qué sucede con la ley 1.24 que cree el DNI? que da la brecha a la interpretación por parte del DNI de poderle exigir a cualquier entidad público o privada o persona física toda la información que ellos requieran para cumplir el mandato de la ley en el artículo 9 y todas las competencias de ellos que son 19 y que tienen un margen totalmente abierto de investigación básicamente que por ejemplo una telefónica no puede distinguir entre qué información no darle y qué información darle porque se supone que dentro del mandato de esas 19 competencias que ellos tienen en el artículo 9 de la ley básicamente a la ley tenía que incluírsele que todas las formalidades para usted exigir una información tienen que venir luego de una petición que usted le hace al juez y el juez ordena esa información motivada la razón por la cual ordena que le entreguen esa información a determinada entidad otro aspecto muy importante y es que choca con el rol constitucional del ministerio público el DNI no es un ente investigador que abre un proceso y que solicita a un juez nada el DNI hace un trabajo de inteligencia con el fin de proteger la seguridad nacional del estado y si encuentra algún ilícito entonces lo comparte a un fiscal especial o a un miembro del ministerio público especial que rige la materia para que mueva la acción en justicia y comience la investigación e impute los responsables de cualquier hecho que atenten contra la seguridad nacional vamos a ver compañeros y nuestro querido invitado brevemente una historia donde vemos vamos a ver la reacción en el día de ayer del presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco con relación a la oposición y a esta ley que ha traído bastante opiniones encontradas veamos tras constantes ataques que han recibido los legisladores luego de la aprobación de la ley 124 que crea el DNI Alfredo Pacheco con pruebe en manos rompió el silencio aseguró que 125 de 127 legisladores votaron a favor de la modificación de la pieza que ejercieron su derecho al voto dos votaron que no por la modificación y 125 incluido el vocero de la bancada de la fuerza del pueblo incluido el vocero de la bancada del PLD votaron por esa modificación y ahí nosotros le vamos a entregar la copia de esa votación que se dio resaltó que es falso que el poder ejecutivo se inmiscuyera en el tema ya que la oposición también votó a favor decidió conocer el informe íntegramente que se leyó por completo ahora si alguna bancada como yo oí decir por ahí no lo no escuchó la lectura o no lo leyó ya ese es el problema de esa bancada pero nosotros tenemos los videos donde se leyó íntegramente el informe en la segunda lectura que rindió la comisión además acusó a la oposición de utilizar estrategias políticas para vender la idea de que la ley no fue leída ni debatida generando rechazo en la sociedad que todo aquí está grabado en comisión y en el pleno por lo tanto la modificación que se ha querido sugerir que se ha introducido subrestriciamente fue una modificación votada por todas las bancadas de todos los partidos incluido el diputado que ha dicho de la llamada que no sé a quién le hicieron la llamada probablemente fuera a él que se la hicieran porque él votó alegremente por la modificación Pacheco aseguró que el proyecto completo el informe de la comisión y las modificaciones sugeridas fueron leídas íntegramente cuando la ley se aprobó en segunda lectura en las comisiones todo el trabajo que hace la comisión se graba está grabado y permanece en los archivos a disposición de quienes en un momento determinado deseen copia de poder escuchar lo que se ha tratado en la comisión explicó además que el reglamento interno del organismo congresual impide que cualquier proyecto sea aprobado sin ser publicado y divulgado en las plataformas de la institución Diana Encarnación Noticias Unmundo Bueno allí observamos esa historia con la reacción del presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco con relación a esta ley que ha despertado sobre todo la opinión de la sociedad civil de la opinión de medios de comunicación y también pues de otros sectores entonces ahí me gustaría saber tu opinión Neomar porque yo veo más bien una irresponsabilidad de los partidos de la oposición es una muestra más de cómo aquí los legisladores dejan pasar las cosas y no leen no leen no se detienen a leer no se detienen a tomar los puntos de vista dicen que luego modificaron algunos puntos etcétera etcétera pero bien me gustaría saber tu opinión con relación a esto y sobre todo lo que dice el presidente de la Cámara de Diputados que reaccionó varios días después fíjese yo quería abordar el tema un poco más técnico que político sin embargo voy a dar mi opinión con respecto a eso porque estábamos viendo esa historia realmente luego de la discusión del tema no se le quiso introducir al artículo 11 por ninguna forma sobre la orden motivada del juez y se le buscó una especie de bajadero que aún así deja una brecha a la discrecionalidad por parte del DNI y sigue siendo inconstitucional la ley y se entendió o algunos miembros de la oposición entendieron que al colocarle eso no iba a ser inconstitucional sin embargo ya es una cuestión de valoración sobre el sentido de la representación que tiene el legislador sin embargo lo que la ley fue aprobada y es una responsabilidad de todo el que votó a favor ahora en dar ese error porque ciertamente las libertades fundamentales que el pueblo dominicano ha ganado en el devenir del tiempo conforme se va configurando la democracia y el estado social democrático de derecho no se pueden perder el estado democrático social de derecho tiene que ser progresivo nunca regresivo y en función de eso se tiene que entender el presidente y el poder legislativo se tiene que poner de acuerdo para llevar esa ley nuevamente al congreso si no ahí está el tribunal constitucional que ya muchos grupos de la sociedad civil han depositado recursos de inconstitucionalidad de esa ley y no estamos hablando de uno ni de dos estamos hablando de muchos que ya han depositado y otros que tienen preparado el recurso porque si no hay la voluntad política para eso están los no la voluntad política hubo inicialmente para aprobar esa ley no para modificarla y arreglarla y sacar una verdadera pieza porque yo no critico la ley realmente nosotros necesitamos un instrumento moderno para la inteligencia un instrumento legal pero que se discuta bien que no se vulneren los derechos fundamentales y que de manera discrecional el DNI no pueda pedirle información a cualquier persona que viole incluso la fuente periodística que viole el secreto profesional y mira a donde llega esto tan lejos que viole el derecho de defensa mire mire por ejemplo como dice el artículo 11 tal como quedó para que nos ilustremos un poquito dice el artículo 11 entrega de información todas las dependencias del estado instituciones privadas o personas físicas sin perjuicio de las formalidades legales eso de formalidades legales es muy ambiguo sin perjuicio de las formalidades legales para protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal estarán obligadas a entregar a la dirección nacional de inteligencia DNI todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tenga datos o conocimientos relativas a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contra inteligencia a los fines de la salvaguarda de la seguridad nacional o sea de todas esas informaciones de la que se tenga verdad conocimiento conocimiento relativas a las atribuciones señaladas o sea el DNI también va a determinar si entiende que esas informaciones que está recibiendo atentan de alguna manera contra la seguridad nacional contra la integridad del estado que era otro de los puntos que discutían en un conversatorio en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra donde destacados juristas especialistas en derecho constitucional dicen que otras de las debilidades de la ley es que no define no delimita el campo de acción del DNI ni define conceptos ni aspectos jurídicos fundamentales que deben ser definidos en la propia ley no delimita ciertamente deja la interpretación y fíjense la administración pública debería ser siempre el mayor protector de los derechos fundamentales pero no es así la administración pública a veces en su interpretación amplia se toma ligerezas y vulnera derechos por eso en la constitución se crean instituciones de contrapeso para frenar la administración pública entonces cuando usted le da un mecanismo legal de interpretación a como entienda el DNI en qué momento estoy vulnerando derechos fundamentales o en qué momento no lo estoy vulnerando es peligroso porque siempre entenderá que no y solicitará información en el marco de sus funciones cuando quiera y como quiera entonces eso tiene que tener un límite ilegal además choca contra el artículo 44 el artículo 47 el artículo 48 y el artículo 49 si el DNI interpreta mañana que un grupo se está asociando reuniendo con fines de vulnerar la integridad nacional puede demandar información puede básicamente inmiscuirse en eso y cuando viene a ver ni siquiera es una reunión con fines profesionales y vea la connotación política que puede tener eso que la ley dice que solo responde al presidente de la república y que todos los informes e informaciones serán de acuerdo a como lo solicita el presidente de la república eso tiene una connotación política porque vamos a presumir la buena fe pero vamos a ahora pero vamos mañana a a ver que si viene una persona autoritaria eso se puede usar con fines de persecución política entonces eso no solamente guarda un impacto en los derechos fundamentales de las personas sino incluso en la democracia y la parte de la gobernabilidad doctor aparentemente se ha querido manejar el tema desde el oficialismo como una especie de ingenuidad y al mismo tiempo uno siente una complicidad o sea que esto fue aviesamente pensado y me parece no sé que usted piensa que es una irresponsabilidad el presidente de la cámara de diputados y del propio presidente de la república como querer lavarse las manos ponte que ninguno de los otros de oposición leyeran la ley pero una vez que se produce esta ley no y se descubre que es inconstitucional lo que le toca a estos legisladores empezando por el propio presidente de la república que fue quien ya dio su sello final ¿qué es un sello comígrafo? sería pedir un mea culpa al pueblo decir miren nos equivocamos señores es inconstitucional y ya pero yo creo que el trasfondo tiene que ver con la visión que tiene este presidente de cómo gobernar el país fíjese cuando usted cuando una persona un ciudadano dominicano lo eligen presidente o diputado le piden que levante la mano pura usted defender la constitución y las leyes de la república todos dicen que sí claro entonces hay una intención y no puedo señalar a nadie particular pero se ha visto en este periodo de gobierno de buscar la regresión del estado social y democrático de derecho o de afectar el estado social y democrático de derecho lo vimos con la ley de extinción de dominio una ley plagada de inconstitucionalidad y aún así se forzaba para meterla en el congreso si la sociedad en su conjunto y por eso los ciudadanos en sentido general tienen que tener los ojos abiertos si la sociedad no se pone a una como dicen en el lenguaje popular en contra de esa ley se la aprueban con ese conjunto de vulneración de derechos fundamentales lo hemos visto con la ley de administración de bienes incautados provenientes de procesos penales que vulnera derechos y garantías fundamentales y otra vez la intentan pasar a la fuerza a sabiendas porque todo todo en la sociedad civil todos los grupos toda la ONG le han dicho todos los juristas le han dicho al 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 congreso y al presidente esa ley es inconstitucional y aún así intentan pasarla entonces la estamos viendo con esta ley ¿qué es lo que tiene que hacer un diputado o el presidente que está comprometido con proteger la constitución con respetar las leyes es que desde que usted ve el menor el menor indicio de inconstitucionalidad y sus asesores le advierten sobre eso tiene que modificar el contenido de esa ley buscando acomodarla conforme a la constitución y eso es lo que no se está viendo y es preocupante porque nosotros hemos configurado un estado social y democrático de derechos que todavía tiene debilidades pero que está ahí en el contenido y que tiene que irse desarrollando progresivamente no afectándolo constantemente ok ¿qué tú crees que vaya a pasar de aquí en adelante o sea según tu panorámica yo sé que tú no tienes realmente un pronóstico en la mirada para hacer tal cosa pero según lo que tú puedes ver se va a echar para atrás esta ley se va a modificar y se va a aprobar como corresponde me gustaría saber tu opinión mire esto dependerá mucho hay dos vías dependerá mucho de la cordura de los partidos políticos que admitan sus errores y que no politicen el tema y que los senadores incluso se mostraron de acuerdo de acuerdo a una modificación de la ley el presidente después que el palo está dado llama a una mesa de diálogo la mesa de diálogo es antes de aprobar la ley para que la población sepa de una ley en el cual a mí me van a supervisar porque el DNI con esas atribuciones van a investigar y a supervisar todo aquí entonces el diálogo es después pero es antes perdón si el presidente y el congreso no se ponen de acuerdo en modificar la ley ya todo el mundo está sometiendo recursos una ola de recursos es lo que viene ahora eso lo va a conocer el TC y eso probablemente lo anule de no anularlo bueno Carlos Peña Carlos Peña el presidente del partido Generación de Servidores sometió una instancia ante el Tribunal Constitucional con relación a esta ley si no solo Carlos Peña el Colegio de Abogados lo sometió también la Comisión de Derechos Humanos que hay en ese Colegio de Abogados con el lío que hay ahí en el Colegio de Abogados ahora mismo bueno se entiende que está vigente la administración pasada hasta que se determine bien porque eso va eso es otro otro tema no 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 pero yo digo que ahora mismo con el debate que hay ahí adentro no tenemos ahora mismo cuál es la definición que en el presidente porque ahora mismo los gremios también se han politizado imagínate tú o sea de qué manera ellos le van a dar el frente a esta situación o sea no tienen ni siquiera la credibilidad ahora mismo por todo lo que ha pasado pero bueno vamos a ver qué pasa ciertamente antes de criticar o la o emitir un juicio o emitir un juicio de valor básicamente lo que se busca es la acción de constitucionalidad solo puede someter a una persona válida o inválida moralmente lo que se busca es la acción tendente a que el tribunal se refiera sobre eso y deje sentado un precedente y la ley vuelva al congreso y se modifique realmente porque no es un instrumento acorde con los nuevos tiempos en términos general para trabajar la inteligencia mire mire señor abogado en ese conversatorio que fue realizado en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia y moderado por su vicepresidente ejecutivo Servio Tulio Castaños Guzmán plantearon los expertos constitucionalistas que esta ley también plantea una confrontación y una crisis de jurisdicción porque por ejemplo al darle capacidad al DNI para hacer investigaciones y para dar información la puede pedir también a organismos extrapoder que están reconocidos como organismos extrapoder por la Constitución de la República como la Cámara de Cuentas como la Junta Monetaria como el Banco Central y que de alguna manera no establece los vínculos para que esas investigaciones que haga el DNI en caso de visos por ejemplo de vulneraciones a la misma ley en materia de seguridad nacional como como llevar esos casos al al Ministerio Público que debe ser el órgano que mueva la acción pública que haga la investigación penal y por ejemplo uno de los artículos atacados es el artículo 26 que dice quien oculta informaciones requeridas por la Dirección Nacional de Inteligencia sobre las cuales se tengan datos o conocimientos relativos a sus atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley será sancionado con privación menor de 2 a 3 años y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público y aquí es donde viene la interrogante de los abogados que participaron en ese debate si el DNI no ha puesto esa posible investigación en mano del Ministerio Público para que el Ministerio Público mueva la acción pública y someta ese caso ante los tribunales ordinarios correspondientes quien va a establecer esa sanción la va a establecer el DNI no debe ser un juez entonces es aquí donde viene la posibilidad y el peligro de una crisis o una confrontación con un órgano extra poder como lo es el Ministerio Público que de acuerdo a nuestra normativa jurídica debe ser quien mueva la acción pública en cualquier situación penal si fíjese la ley dice que toda persona física entidad pública o privada eso también se puede extender hasta incluso el tribunal constitucional ¿por qué razón? porque deja a la discrecionalidad la ley de que usted le puede pedir información al que usted quiera en base a su apreciación de que hay datos de información que tiene que ver con trabajo de inteligencia que está haciendo el DNI usted tiene que otorgar y eso no solamente puede eso puede ir donde el defensor del pueblo otro órgano constitucional que puede también eso puede ir donde el tribunal superior electoral en el marco de unas informaciones importantes y sensible puede ir al banco central y habrá que dársela a discrecionalidad de lo que entiende el DNI y a petición del presidente o sea que todo el mundo está en peligro aquí con una ley de esa naturaleza nosotros los periodistas sobre todo por la fuente que manejamos que lo hemos ya tratado aquí a veces hay una fuente una denuncia de forma privada que va a decir a explicar y por temor no quiere que su identidad sea publicada imagínate ahora que tú tengas una denuncia y que el DNI vaya miren denme los datos de esa persona y esa persona incluso a veces está coge peligro sí porque eso se puede tomar para persecución de esa persona que dio una información sensible sobre determinado tema por ejemplo ¿quiénes periodistas que hacen periodismo de investigación? imagínate están en peligro con la ley deberían referirse todos ellos diferentes programas que son vitales y que impactan a la hora de tomar decisiones públicas aquí que se ve pero con respecto a la pregunta que me hacía el compañero el caballero hay un conflicto de competencia yo lo mencionaba aquí con las atribuciones constitucionales que tiene el ministerio público y estas nuevas atribuciones que le confiere la ley por tanto vuelve a chocar otra vez con la constitución no solamente con la constitución con un paquete de leyes especiales como la ley de protección de datos personales o ley de avias data la ley que tiene que ver con el secreto bancario todas esas informaciones sensibles no se le pueden entregar al DNI porque el DNI solamente es un órgano que hace trabajo de inteligencia y recaba cierta información que tiene que ver con la seguridad nacional pero cuando va a buscar esa información tiene que ser a través de una solicitud que le haga al juez y quien hace esas solicitudes es el ministerio público el ministerio público le dice bueno estamos en un marco de investigación de seguridad nacional nosotros necesitamos estas informaciones estos datos reposan en manos de fulano 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 o de tal institución ordene usted juez para que yo pueda buscar esa información porque vivimos en un estado social de derecho social ministerio público independiente yo no creo que se preste a eso porque el ministerio público es independiente y totalmente ya con otra visión doctor tiene esta ley de la DNI parece tener incluso poderes supra por encima hasta del ministerio de interior y policía porque ellos pueden emitir incluso darle armas a personas digamos a su discreción según estuve leyendo sin tener que informarle al ministerio entonces una cosa que si se ha estado también diciendo el presidente los diputados en esta ley aviesa tenían conciencia de que era inconstitucional por eso en el marco político en un tiempo de esta coyuntura electoral y de reelección muchos estamos sospechando de que lo que hay detrás de esto es una ley que saben que no va a pasar en el tribunal constitucional pero hay un elemento de distracción a la población para que la gente se olvide de la realidad que está viviendo el país con escasez en servicios salud inseguridad etc etc esa otra visión que se está manejando usted piensa que puede haber algo de eso eso es un tema de opinión política lo que si la población debe estar todo el tiempo vigilante cuando se trata de la vulneración de sus derechos fundamentales porque lo hemos visto constante en estos últimos años donde se someten a un proyecto que lesiona tus derechos y garantías fundamentales si tú si tú no estás atento pues entra si estás atento y reclamas vuelve hacia atrás porque estamos en un tiempo electoral y me imagino que no quiere que eso les reste y eso no es porque sea este partido sino cualquier otro no quiere que eso les reste en términos de popularidad a la hora de cuando lleguen las elecciones porque el pueblo dominicano verá pero este quiere vulnerar mi derecho lo que yo he logrado como ciudadano en todos estos años mis conquistas la quiere regresar pues yo voy a votar en contra entonces regresan la ley y hacen buscan el bajadero como se dice pero la ley tiene que ser clara y todos los proyectos de ley que se lleven al congreso tienen que ir conforme a la ley conforme a la constitución y eso no puede seguir así los honorables legisladores tienen que estar conscientes de que no pueden llevar proyectos que lesionen el interés nacional y que sepan leer y que aprendan a leer porque no es la primera vez que pasa que aprendan a leer mira en ese debate yo pude apreciar que hubo tres proyectos de leyes que fueron depositados en la Cámara de Diputados sobre esa misma ley entonces la Comisión de Fuerzas Armadas decidió fundirlos todos en uno y en ese artículo 11 justamente la la Comisión se reunió y decidió sugerir una modificación en la segunda lectura a ese artículo 11 que dijera que todas las instituciones públicas privadas y personas físicas estaban obligadas a ofrecer las informaciones que requiriera el departamento la la Dirección Nacional de Inteligencia previa autorización de un juez y que entonces fue en la sesión donde cambiaron esa previa a la autorización de un juez por respetando las formalidades y respetando las formalidades es un término ampliamente ambiguo porque entonces esas formalidades quien las va a establecer es la DNI la Dirección Nacional de Inteligencia es la que va a interpretar cuando está respetando las formalidades y cuando no es un tema totalmente ambiguo cuando lo correcto era que ese artículo dijera previa autorización de un juez porque es el juez el que debe autorizar a la Dirección Nacional de Inteligencia que puede realizar esa diligencia de requerir una información a una institución pública o privada o a una persona cualquiera de que les revele esa información por ejemplo los periodistas el periodista tiene un derecho constitucional de salvaguardar el anonimato de sus fuentes pero eso queda abolido con esta ley y afecta la libertad también de reunión la libertad de asociación aquí nadie se va a poder reunir si el DNI interpreta que tú te estás reuniendo para afectar los intereses hay que buscar el oficio tenemos la ley DNI pero no tenemos un código penal pero nada gracias por haber estado con nosotros muchas gracias por la invitación de verdad uno ha salido un poco más edificado y el público con relación a estas informaciones que has dado debes de volver para hablar de política señores vamos a la pausa retornamos de breve gracias gracias amigas y amigos por continuar con nosotros ustedes que son los mejores empiezan el día con el mejor matutino su mundo de multimedia su mundo televisión global televisión de los cuatro continentes que despachamos desde la república dominicana para el mundo José Tomás Paulino hermano cuento aquí tenemos la participación del señor Alfredo Hernández él es el CEO de tripulantes VIP con él vamos a hablar una serie de temas importantes de cómo es formado ese personal que nos atiende que nos asiste en los aviones cuando viajamos buenos días bienvenido a este espacio gracias gracias por darme la bienvenida a bordo y gracias a los amables televidentes aquí en su cabina gracias muy amable la cabina de multimedia su mundo este matutino su mundo bueno cuando hablamos de tripulantes VIP uno se remite de una vez a cuando nosotros vamos a viajar en los aviones ese personal que nos atiende cómo debemos llamar generalmente nosotros le llamamos azafata y otros que le llaman aeromozas comencemos por ahí cómo llamarle correctamente al personal que nos asiste en la cabina de los aviones sí regularmente antes se decían azafatas y sobrecargos sobrecargos se lo varone ay a la hora de sobrecargos exactamente pero realmente nos llamamos técnicamente tripulantes de cabina hay una tripulación a bordo que consiste entre los pilotos y los tripulantes de cabina y así así es que nos llaman los dos géneros tripulantes de cabina y tripulantes de mando esa es la tripulación que conforma una aeronave tripulantes VIP se dedica a la formación de ese personal del personal de cabina sí 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 cómo funciona mi padre es piloto hace muchos años y yo a los 18 años entré a la que conocíamos como dominicana de aviación nuestra línea bandera nacional de esos de ese tiempo y he permanecido toda mi vida y ya cuando cerró dominicana entonces a otra línea aérea y a otra que están aquí más pequeñas a ver que hemos tenido situaciones con nuestra aviación cosa que ahora ha cambiado sobremanera 380 grados con el desarrollo tan grande que ha tenido la aviación en estos tres años en estos tres años y algo entonces nosotros hace 15 años nos acercamos en ese entonces la Dirección General de Aeronáutica Civil que es ahora el Instituto Dominicano de Aviación Civil y nos acercamos y tocamos las puertas claro cuando uno quiere hacer emprender cosas nuevas porque no existía no existía la forma no existía en los centros aeronáuticos no existía en regulaciones como una persona podía inscribirse existía la escuela de pilotos pero no existía no había forma en las reglamentaciones de hacer una escuela de tripulantes de cabina entonces tocamos puertas y hablamos y siempre en los principios de esas cosas siempre te dicen que no nadie conoce no existe y duré bastante tocando las puertas gracias que yo soy y eso le digo a mis estudiantes cuando inician ser persistente e insistente claro está que con la oración yo soy un hombre cristiano que oraba todas las mañanas a sabiendas que en el momento en el tiempo de Dios se iba a dar y me dio la fortaleza de seguir insistiendo y se dio llegó José Tomás Pérez el cual yo no conocía pero le escribí por Facebook y él me recibió en su fíjese que como como Dios maneja todas las cosas a su tiempo a su tiempo eso lo duro a su tiempo yo cuando cerró Dominicana pasé muchísimo unos cuantos años cinco o seis años sin trabajo wow y a veces me ponía rebelde y miraba todos esos diplomas que yo tenía de tantos aviones y de tantas cosas y y le decía a a Dios yo no sé para qué tú me hiciste estudiar todo esto uno siempre hace eso le cuestiona pero Dios mío dime para qué tú me hiciste estudiar todo esto mira ahora si ahora no tengo ni nada entonces con el tiempo cuando llegó Tripulantes VIP nuestro centro de alguna manera me contestó y me dijo si tú no hubieras tenido eso no hubiera tenido esto porque no había foro ¿qué tiempo tiene Tripulantes VIP? 15 años 15 no le digo porque usted dijo que José Tomás Pérez le dio una oportunidad exactamente pero veo que usted dice que estos tres últimos años y que ha habido como un gran así mismo así y al decir tres últimos años me suena un elemento como de piropear algo viendo que lo que tienen son tres últimos años no no pero así mismo déjeme decirle explíqueme eso para uno claro el desarrollo de la aviación y nos quitaron de la categoría tres que teníamos llegamos a la categoría uno fue en esos años de ese de ese gobierno de esos gobiernos de puedo decirlo del PLD y ahí se desarrolló técnicamente las regulaciones se cambiaron se perfeccionaron se buscaron vinieron de la FA y todo eso se manejó en todo eso en todos esos años ahora nuestra aviación dominicana nacional no se topó había habían algunas líneas aéreas haciendo sus vuelos en pequeño y ahí y todos nosotros incluyéndome gasté también en periódicos y páginas enteras en el listín diario solicitando al estadista de turno que hiciera una ley donde las líneas aéreas nacionales fueran incentivadas para poder competir con las líneas aéreas extranjeras si no no iba a poder mantenerse o desarrollarse cuando llegó este gobierno de alguna manera el presidente oyó esos reclamos y mandó la ley de incentivos y fomento para la aviación nacional con un trabajo conjunto con la con el ministerio de turismo que también han hecho muy buen trabajo ahora ya llegamos a los 10 millones 300 mil y pico casi 400 mil turistas después de la pandemia llamándolo eso y esa ley hizo que inversionistas invirtieran en líneas aéreas nacionales y se han desarrollado la que estaban Sky High Air Century se han desarrollado de una manera han traído nuevos equipos equipos más grandes ya están pidiendo más han abierto nuevas rutas pero han llegado nuevas líneas como Red Air Line Arayet que tiene ya casi 10 aeronaves y un mercado que nosotros no imaginábamos Centro Suramérica todo ese mercado está siendo bien servido México está siendo bien servido o sea no teníamos esas rutas y se ha desarrollado y la están utilizando entonces a partir de ahí usted ve también hemos visto que si hay una inauguración de una nueva línea si traen otra aeronave y se inaugura esa aeronave el presidente va y apoya va con su presencia y ha apoyado y ese desarrollo en una de esas inauguraciones pude conversar con el presidente y en ese momento él me dijo Alfredo que tú quieres que nosotros y yo lo único que le dije yo lo único que quiero señor presidente es hacerle un reconocimiento por el por el apoyo que usted está dando a las líneas aéreas porque eso yo no quiero que usted solamente se quede aquí con los dueños de Aerolínea yo quiero que usted vea a esos jóvenes que están volando haciendo sus sueños realidad porque lo están llamando a trabajar lo que estudian usted lo ve a los ojos me dijo que sí y tres meses después le hicimos su homenaje en un hotel del Malecón en Catalonia con 370 estudiantes y empleados ya de los que me llaman yo recomiendo vestidos de 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 su uniforme de esas líneas aéreas con los 5 dueños de Aerolínea ahí presente o sea convocamos todo el sector y fue un bonito homenaje él se sintió muy muy y hice eso para qué a mí no me han dado ni quiero ni pedí porque mi negocio es privado o sea no hice eso para buscar absolutamente nada del estado dominicano hice eso para que el presidente viera a esos jóvenes y siguiera motivado a apoyar lo que se está haciendo y es verdad cuando viene un avión nuevo o se abren rutas nuevas necesitan más tripulantes se necesita dos pilotos pero se necesita cuatro o cinco tripulantes de cabina o sea y se necesitan tres tripulaciones o sea donde entran seis pilotos van a entrar 15 tripulantes de cabina entonces hay más trabajo y jóvenes de nosotros que venían que vinieron de Jarabacoa de Higüey no 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 de ciudades de esas sino también de sus campos hace dos años tres años cuatro que ya están volando y cuál es el programa formativo que agota tripulantes VIP para completar la capacitación de un tripulante sí claro y no solamente con el programa sino con todos los equipos que nosotros tenemos que son originales de las aeronaves ahora acabamos de nosotros comprar y pedir a la misma institución que que suple a Bianca a Copa y varias líneas aéreas de esos equipos un tobogán un tobogán de 737 más 8 que nos costó mucho dinero muchos dólares pero aquí estamos y ahora en vez de los pilotos como yo y los tripulantes como hacíamos antes que teníamos que ir a Miami porque no teníamos equipos aquí y teníamos un simulador con humo en la cabina nosotros lo tenemos ya no van a Miami se quedan aquí y les sale sumamente más barato porque yendo a Miami la dieta la estadía la estadía y lo que tienen que pagarle y claro está la cantidad de dólares inmensos que tienen que pagar para hacer las prácticas ahora nos quedamos aquí en el país gracias a Dios y el programa no es un programa que Alfredo se inventa nosotros pertenecemos a la OASI la Organización Internacional de Aviación Civil cual rige la aviación en el mundo entero y está ahí puesto en sus programas y regulaciones los programas las materias las horas que se tiene que dar en los entrenamientos de tripulantes de cabina en los entrenamientos de pilotos en los entrenamientos de mecánicos o sea los tripulantes que nosotros preparamos aquí en la República Dominicana es con lo mismo que puede estar en Estados Unidos que puede estar en Rusia en los 193 países que forman y componen la OASI la Organización Internacional de Aviación Civil y voy a hacer una pregunta tal vez un poquito no imprudente pero bueno curiosa por ejemplo el salario como es el salario o sea usted cree que deberían de ganar más en su salario bueno siempre la persona siempre he visto que siempre quieren ganar más no claro pero me refiero que si es digno pero si es un salario digno claro está yo creo que a veces se pasa de muy digno para 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 nosotros porque el tripulante de cabina tiene su sueldo base por X horas de vuelo a partir de ahí vienen las horas extras pero donde hay el flujo de dinero es en las dietas que se dan los viáticos cada vez que usted vuela y lo puedo decir claramente aquí usted va a entrar aproximadamente con mil dólares de su sueldo base por ahí puede entrar en línea aérea que son mil doscientos pero lo bueno es que cada vez que usted vuela son cien dólares de dieta que le dan pero usted no va a gastar no tiene que gastar eso porque son ida y vuelta ida y vuelta o sea tú vas y vuelves te apuntan cien ahí y ya le pagan el hotel la comida y todo cuando te quedas entonces te van a pagar con los cientos va a tener que pagar la comida pero te dan el transporte y el hotel solamente porque es el aviático esa es la dieta de almuerzo con tu salario fijo mensual con tu salario fijo mensual entonces regularmente como experiencia lo digo nosotros no utilizamos casi el salario el salario casi se queda ahí porque si si tenemos diez doce quince vuelos dieciséis vuelos diecisiete según la la temporada vuelos y cada vuelo me van a dar cien dólares o sea me gano cien dólares en una mil setecientos yo recuerdo si mal otro y en una yo recuerdo que me quedé tres días en en Aruba y estaba en un hotel muy muy famoso y estaba en la piscina en un segundo piso y ahí me quedé y yo me entré a bañar y miraba para un lado y veía una señorota blanca y veía el esposo un rubio un señor rubio tú sabes que se veían sofisticados que venían como de Europa y yo pensé y decía gracias gracias señor porque ellos han pagado muchísimo dinero hasta aquí y a mí me están pagando cien dólares porque yo está aquí y cuánto es el sueldo me salió yo le dije más o menos con mil dólares o mil doscientos dólares mil doscientos dólares aparte de aparte de su dieta ah pero está bien pero claro que está bien pero recuerde también que usted no va a trabajar todos los días nosotros tenemos horas límites que dicen las regulaciones entonces usted va a estar libre pero también recuerde que usted cuando esté libre o vacaciones puede irse puede irse a a cualquier punto a cualquier país que viaje su línea aérea gratis pero y no y el seguro médico una de esas personas se enferma en un país no la compañía la compañía asume todo asume todo usted le dan un seguro internacional bueno la compañía tiene su seguro internacional para sus tripulantes bueno señores yo quiero la tripulación tiene que resolver todos los incidentes y todas las eventualidades que pasan durante un vuelo así mismo entonces eso me anima a pensar que la tripulación en ese programa de formación tiene que recibir una capacitación en todos los ámbitos posibles por ejemplo en defensa personal en cómo en cómo actuar de manera asertiva con un pasajero que se ha tornado violento en un avión cómo sacarlo de la mejor manera entonces todo eso tiene que estar incluido en el programa las emergencias son momentos imprevistos que requieren de rápida acción y nosotros los tripulantes de cabina estamos y nos entrenan para esa rápida acción incluyendo lo que usted acaba de decir con los pasajeros tratos psicológicos ver desde que entran nosotros estamos evaluando con los conocimientos que tenemos si tiene mucho estrés si viene incómodo no dejamos pasar a los tripulantes a los pasajeros que nosotros notemos que vengan embriagados o con algún tipo de pensar que hayan consumido algún tipo de narcóticos con solo pensarlo por sus actuaciones eso lo paramos ahí tenemos la capacidad y la autorización de pararlo o sea ya tienen que claro un perfil por ejemplo si si tenemos ya eso pero también mire fisiología de grandes alturas es una de nuestras materias eso quiere decir que pasa al cuerpo cuando vamos ascendiendo y al final de esa clase la hipoxia cuando no hay oxígeno nos explican entonces si hubiera una descompresión a bordo ya eso es una emergencia que nosotros tenemos que hacer con los pasajeros que es lo que va a pasar y todas esas cosas los tripulantes de cabina están a bordo para la seguridad de los pasajeros y de la cabina de pasajeros nosotros al nosotros atender a los pasajeros es algo de mercadeo no no es lo que dice la regulación que tiene que estar el tripulante de cabina entonces lo tenemos que preparar en todas esas materias meteorología aeroninámica porque tienen que saber que pasa con una turbulencia que pasa un frente frío porque vuela un avión hay muchísimas materias que nosotros se van a preparar son mínimo nosotros damos 256 horas de todo ese programa que nosotros hacemos y nosotros tripulantes VIP no nos quedamos solamente en lo teórico nosotros hemos rentado avión 320 uno de esos aviones grandes A320 Airbus para hacer nuestras simulaciones nuestras prácticas de servicio a bordo nosotros nos vamos todos los años a líneas aéreas que nos reciben la única la única institución que reciben como Avianca hemos ido a Copa Colombia nos reciben con nuestros alumnos en sus centros aeronáuticos en sus centros de entrenamiento un día completo con sus instructores con sus equipos y eso habla de 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 lo organizado lo creíble que somos nosotros la FA la Federal Aviation Administration no ha invitado a su academia en Oklahoma y nosotros hemos ido no ha tenido un susto antes de finalizar ya claro ya aquí no no claro cuando uno está entrenado para eso son los entrenamientos uno no no tengo uno no tiene el tiempo de decir ya aquí me morí no porque porque cuando pasa una situación nosotros tenemos que alertarnos y no le ha pasado que una persona tal vez por los nervios usted sabe claro que sí por más clases se siente y se lo pone otra vez aunque diga que no esté abrochado es una sugerencia que le doy a los televidentes de de mis conocimientos en todos estos años 45 años en la aviación pero decirle también que los aviones no se caen por turbulencia claro usted va como si estuviera que a mí me encantan en las montañas rusas de los parques de Orlando de Universal de Disney usted cuando sube baja dobla siente el corazón que le va a salir entonces eso mismo lo va a pasar en la turbulencia pero no va a pasar nada tranquilito con esos bajones de su avión por mal tiempo exactamente tú vas a sentir porque esa no es el área de nosotros nosotros estamos para acá para en el suelo pero no va a pasar nada va a sentir que sube que baja y no va a pasar nada tranquilo con la turbulencia gracias Alfredo por haber estado con nosotros y siempre son pues hermosos los tripulantes bien pues deben darle el teléfono al 809-533-1192 809-533-1192 en nuestro teléfono y whatsapp redes sociales tripulantes VIP estamos en Santo Domingo y en Santiago nuestra región y en este año antes del medio año vamos para Higüey prepárense los que están en Higüey gracias gracias Alfredo por su participación aquí con nosotros me digas y amigos vamos a hacer contacto inmediato señores con las noticias más relevantes del momento haciendo contacto con nuestra periodista y presentadora estelar Valentina campeón de regreso adelante buenos días Valentina cuéntanos que tenemos muy buenos días gracias mis queridos compañeros desde el departamento de prensa les presento lo más relevante iniciamos si es que continúa siendo tema de debate la aprobación de la ley 01-24 que crea la dirección nacional de inteligencia DNI el presidente de la cámara de diputados Alfredo Pacheco salió al frente de las declaraciones adversas que la pieza ha generado en lo interno del congreso nacional bien encarnación con los detalles tras constantes ataques que han recibido los legisladores luego de la aprobación de la ley 124 que crea el DNI Alfredo Pacheco con pruebe en manos rompió el silencio aseguró que 125 de 127 legisladores votaron a favor de la modificación de la pieza que ejercieron su derecho al voto dos votaron que no por la modificación y 125 incluido el vocero de la bancada de la fuerza del pueblo incluido el vocero de la bancada del PLD votaron por esa modificación y ahí nosotros le vamos a entregar la copia de esa votación que se dio resaltó que es falso que el poder ejecutivo se inmiscuyera en el tema ya que la oposición también votó a favor decidió conocer el informe íntegramente que se leyó por completo ahora si alguna bancada como yo oí decir por ahí no lo no escuchó la lectura o no lo leyó ya ese es el problema de esa bancada pero nosotros tenemos los videos donde se leyó íntegramente el informe en la segunda lectura que rindió la comisión además acusó a la oposición de utilizar estrategias políticas para vender la idea de que la ley no fue leída ni debatida generando rechazo en la sociedad que todo aquí está grabado en comisión y en el pleno por lo tanto la modificación que se ha querido sugerir que se ha introducido subrestriciamente fue una modificación votada por todas las bancadas de todos los partidos incluido el diputado que ha dicho de la llamada que no sé a quién le hicieron la llamada probablemente fuera a él que se la hicieran porque él votó alegremente por la modificación Pacheco aseguró que el proyecto completo el informe de la comisión y las modificaciones sugeridas fueron leídas íntegramente cuando la ley se aprobó en segunda lectura en las comisiones todo el trabajo que hace la comisión se graba está grabado y permanece en los archivos a disposición de quienes en un momento determinado deseen copia de poder escuchar lo que se ha tratado en la comisión explicó además que el reglamento interno del organismo congresual impide que cualquier proyecto sea aprobado sin ser publicado y divulgado en las plataformas de la institución Diana Encarnación Noticias Unmundo continuamos con el tema y es que la comisión nacional de los derechos humanos y el colegio dominicano de periodistas rechazaron categóricamente la vulneración de los derechos a un camarógrafo de multimedios su mundo ante los pronunciamientos en contra de la ley 1-24 por diversos sectores pidieron que la pieza vuelva al congreso nacional Vanessa Valdés nos amplía el presidente de la comisión nacional de los derechos humanos Manuel María Mercedes informó que en los próximos días someterá junto a otras organizaciones al tribunal constitucional un recurso de inconstitucionalidad sobre dicha ley por ser violatoria la constitución de la república y los derechos fundamentales de los derechos humanos que lo que le ha pasado a ese al periodista al camarógrafo de un medio de comunicación hermano al que nosotros valoramos importante porque fortalece la democracia y es donde uno de los medios que los sectores como el nuestro que somos cuestionadores nos dan los accesos son cosas que jamás deberían suceder entonces ya en la próxima semana estaríamos nosotros trabajando ese recurso de inconstitucionalidad el presidente del colegio dominicano de periodistas pidió al poder ejecutivo definir en el reglamento la aplicación de la ley 1-24 todas las ambigüedades contenidas en varios de los artículos para garantizar la libertad de expresión de los dominicanos es más reprochable todavía que a ningún periodista ningún camarógrafo se le pueda retener su equipo de trabajo ¿por qué? porque eso es castigable eso es castigable incluso en la ley de expresión de difusión de pensamiento que se ha estado trabajando y otras leyes castiga castiga en el código penal también en el que está en discusión castiga con prisión inmediata sobre ese particular estos sectores exigen no aplicar la ley que crea la dirección nacional de inteligencia hasta tanto sea modificada vanessa valdez noticias un mundo revolucionarios constitucionalistas defendieron este jueves la ley 1-24 que crea la dirección nacional de inteligencia cuyo contenido es cuestionado por sectores sociales por entender que vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos los militares y civiles de la revolución constitucionalista del 24 de abril del 1965 hablaron previo a depositar una ofrenda floral en el altar de la patria donde además hicieron un llamado a honrar la memoria del patricio Juan Pablo Duarte y a rechazar la corrupción la impunidad y la violencia a las leyes y la constitución mucha gente no quisiera que esa ley se aprobara nosotros queremos que se apruebe ahora que se corría lo que haya que corregir nosotros damos la oportunidad de esperar que el gobierno que así lo ofreció y los demás sectores del país se sienten y que aprueben la ley y así como está todavía que se señale realmente cuáles son los puntos álgidos que hay porque la mayoría son buenos a nuestro juicio la oficina de atención permanente del distrito nacional aplazó para este viernes el conocimiento de la medida de coerción contra George Tebanet el francés de 63 años acusado de fumigar la torre da Silva tres con al menos 438 cápsulas de fosfuro de aluminio que llevó a la muerte a una mujer y su bebé de dos meses la defensa del acusado informó que están a la espera de los resultados de la autopsia que revelará la causa del fallecimiento de los dos miembros de esta familia el abogado del francés Oscar de León informó que la visita se pospuso a solicitud de la defensa y el ministerio público para analizar con más tiempo el expediente en otro orden familiares y vecinos de francés María Furcal acusada del asesinato de un comerciante chino pidieron a las autoridades preservar la vida de la imputada luego de que la audiencia nacional de España autorizara extraditar al país a la mujer para que responda por el crimen que cometió en su defensa Vanessa Valdés nos amplía esta información la madre de francés está bajo un luto interno desde el incidente con el comerciante chino que puso a su hija como una de las fugitivas más buscadas del país a más de un año de la captura en el país europeo la progenitora expresó que son pocas las veces que sabe de ella aunque la dama no quiso mostrar su rostro ante las cámaras entre lágrimas un profundo dolor la embarga expresó que su hija aguantó los maltratos por el sustento de sus hijos de 14 12 y 5 años que haga justicia que ellos saben que que este chino maltrataba mucho a los empleados principalmente a mi hija pero yo está ahí Dios sabe todo amigos y vecinos de Frangel y María Furcal en la calle 40 en Cristo Rey la definen como una mujer trabajadora y dedicada a su familia asimismo lamentaron la situación judicial en la que se encuentra tras defenderse del maltrato del comerciante chino yo crecí con ella es una muchacha buena en verdad y mira donde fue que ocurrió el caso fue ella trabajando el pana hostigándola y eso ella se defendió el impulso tú me entiendes pero ella no el pueblo sabe que ella no tenía esas intenciones de llegar hasta ahí tú me entiendes y le pedimos a las autoridades que que preserven su vida tú me entiendes porque ella no es una delincuente en sí a ella decir en una corte internacional que su vida el peligro aquí tal vez tomen consideración en eso y tal vez vamos a ver cómo pasa la cosa porque ella pidió públicamente que no quería porque ella tiene conocimiento de cómo funciona esto aquí que era una muchacha muy tranquila que era del barrio pero después no se manda nada después de eso mientras que el temor persiste en la familia cuando llega el momento en que la justicia española decide enviarla de vuelta al país entienden que las cárceles no son seguras y que cualquier recluso podría aceptar ultimarla Vanessa Valdés noticias su mundo el presidente Luis Abinader inauguró este jueves la imponente presa de Monte Grande en Barahona una obra que impactará a todas las provincias que engloban a la región Enriquillo Yahaira Pérez se trasladó a la zona y no se amplía el complejo hidráulico cuenta con una capacidad de almacenamiento de 350 millones de metros cúbicos de agua y su muro posee 2.2 kilómetros de longitud que con su núcleo de asfalto se convierte en el más seguro de todo el Caribe esta presa cuya construcción ha sido un arduo trabajo representa un hito en el desarrollo y un avance en la seguridad hídrica de nuestro país no solo beneficiará a miles de dominicanos a través del suministro de agua potable sino que también impulsará el crecimiento económico dando seguridad y tranquilidad en lo que respecta a las inundaciones a toda la zona como ya se ha informado aquí el proyecto fue financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica y una contrapartida gubernamental que impactará a toda la región suroeste pero principalmente busca mitigar las históricas inundaciones que dejaban pérdidas de vida y daños a la agricultura esta es una obra vital para la mitigación de inundaciones de toda el área como dije y que brindará inmediata seguridad a comunidades del suroeste históricamente afectadas por las crecidas del río Yaque del Sur la presa en Montegrande limba el cruz que no espera gran trabajo a nivel agropecuario y el gabinete agropecuario aquí presente el gabinete agropecuario tenemos que va a beneficiar 22.008 productores agrícolas 22.008 productores agrícolas correspondientes a la provincia de Azua Pagoruco y Barahona Montegrande operará de manera combinada con las presas de Sabanayegua y de Sabaneta y garantiza el suministro de agua potable a través del agueducto del suroeste y la generación hidroeléctrica con la capacidad de 13.3 megawatts el presidente Luis Sabinadel afirmó que el presupuesto faltante para la construcción de las obras complementarias de este proyecto que garantizará el buen funcionamiento de esta presa ya está contemplado en el presupuesto general del estado y se prevé que la misma se inaugure en los próximos meses para Noticias Su Mundo Yahaira Pérez hasta aquí lo más relevante estuvo con ustedes Valentina Campion ahora vamos a una breve pausa pero mantengan su sintonía con nosotros que al regresar seguimos con más de Matutino Su Mundo Bueno señores hemos llegado al final de nuestro programa de hoy gracias por su sintonía buen fin de semana para todos ustedes aunque lunes vamos a estar aquí presentes nuevamente ustedes disfruten estén tranquilos no se vuelvan locos en este fin de semana largo y lo más importante que estén con vida y con sus familiares ¿verdad que sí? Ah sí Celebrando el natalicio de Duarte en las escuelas hoy también Sí, sí, sí ha habido muchos actos en las escuelas y los colegios celebrando el 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte de Juan Pablo Duarte nosotros nos encontramos el lunes y ustedes celebren pero con mucha prudencia Así es señores ya se saben hasta la semana que viene Dios mediante un beso su mundo tv de Juan Pablo Duarte de Juan Pablo Duarte de Juan Pablo Duarte de Juan Pablo Duarte de Juan Pablo Duarte